De corazón, con, con, con ilusión Que me los cumplas muy feliz ¡Lo amo! Sé, sé, sensacional Sé, sé, fenomenal Tan, tan, tan especial Lo mejor es para ti ¡Para nada! Sé, sé, felicidad De, de, de corazón Con, con, con ilusión Que nos cumplas muy feliz ¡Para nada! Sé, sé, sensacional Sé, sé, fenomenal Tan, tan, tan esencial Lo mejor es para ti Sé, sé, felicidad De, de, de corazón Con, con, con ilusión Que nos cumplas muy feliz ¡Felicidad! Sé, sé, sensacional Sé, sé, fenomenal Tan, tan, tan esencial Lo mejor es para ti Fé, fe, felicidad De, de, de corazón Con, con, con ilusión Que nos cumplas muy feliz Fé, sé, sensacional ¡Felicidad! ¡Felicidad! Lo mejor es para ti No, 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 no! ¡Felicidad! 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 Junto a tu ventana una lora se posó Y te pidió que la guiaras al país de libertad Los animales fugitivos estarán mucho mejor aquí Y dicen, y dicen Canta y hablarás como las aves en el mar Subra el castillo y verás a esta luna con el sol por las mañanas Es un paraíso donde tú podrás cantar Esas canciones que las aves no pudieron entonar Porque aquí hablamos el lenguaje de una honesta amistad Decimos, decimos Canta y hablarás como las aves en el mar Subra el castillo y verás a esta luna con el sol por las mañanas Aquí no se hacen guerras y no existen enemigos Pero tenemos una ley que es la armonía Nadie gana, nadie pierde, todos tienen libertad Y dicen, dicen, dicen Canta y hablarás como las aves en el mar Un gran castillo y verás a esta luna con el sol por las mañanas Somos fugitivos de un mundo desolado Entre hambre y explosión es que acabó la alegría Los niños tienen que pensarlo, un soldado no regresa Decimos, decimos Canta y hablarás como las aves en el mar Un gran castillo y verás a esta luna con el sol por las mañanas Un gran castillo y verás a esta luna con el sol por las mañanas Un gran castillo y verás a esta luna con el sol por las mañanas Un gran castillo y verás a esta luna con el sol por las mañanas Un gran castillo y verás a esta luna con el sol por las mañanas Un gran castillo y verás a esta luna con el sol por las mañanas Un gran castillo y verás a esta luna con el sol por las mañanas Un gran castillo y verás a esta luna con el sol por las mañanas Un gran castillo y verás a esta luna con el sol por las mañanas Un gran castillo y verás a esta luna con el sol por las mañanas Juegas, juego, sacas tu primero Juego, juegas, intentamos ganar Tienes que aprender, hazlo igual que yo Aprender, ganar, apatar mejor Pim, pom, pim, pom, la bola no puede parar Pim, pom, pim, pom, la bola no puede parar Pim, pom, pim, pom, tú te la das de campeón Y te ganas de esta voz Pim, pom, pim, pom Juegas, juego, hay que ser de nuevo Juegos, juegas, no hay deporte mejor Esta es la falle, la paro logré Ganas esta vez, vamos tres a tres Pim, pom, pim, pom, la bola no puede parar Pim, pom, pim, pom, la bota le puede saltar Pim, pom, pim, pom, fallas de nuevo Pim, pom, pim, pom, la bola no puede parar Pim, pom, pim, pom, la bota le vuelve a saltar Pim, pom, pim, pom, lejos de ti la mandé Yo te llevo cinco a tres Pim, pom, pim, pom 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 ¡Gracias! Si una sonrisa se ha colado en tu fiesta Y cuando volteas ves un bando de ellas Si son caras largas, labios robos muy grandes Llevan una brada de color fantasía Suenan las trompetas, ya no quedan más dudas Son las payasitas y purifas De un día muy normal Pueden hacerte una fiesta, un cuento imposible Con un final sabor a fresa Aunque no es primavara Colmarán tu casa de alegría Un día inolvidable En el mundo infantil, ni pu ni pa Si te desacercas y te pintan la cara Le harás un príncipe de cuentos de hadas Y con más cariño tú le das un abrazo Tu bolsillo explotará de caramelo Tomen su pareja y preparen el paso Vamos a bailar con ni pu ni pa Pero un día muy normal Pueden hacerte una fiesta, un cuento imposible Con un final sabor a fresa Aunque no es primavara Colmarán tu casa de alegría Un día inolvidable En el mundo infantil, ni pu ni pa En el mundo infantil, ni pu ni pa Déjanos entrar que somos amigos Porque las sonrisas nos pertenecen Déjanos entrar y canta conmigo Ni pu ni pa, ni pu ni pa, somos tú y yo De un día muy normal Pueden hacerte una fiesta, un cuento imposible Con un final sabor a fresa Aunque no es primavara Colmarán tu casa de alegría Una fiesta inolvidable Con la magia de ni pu ni pa Tomen su pareja y preparen el paso Vamos a bailar con ni pu ni pa Vamos a bailar con ni pu ni pa Hola amiguitos Los invito a formar una banda Estos son sus instrumentos Compañero que sabe tocarle Yo sé tocarle el violineiro Como se toca el violineiro Chin, chin el violineiro Rácatatrán del tamborineiro Compañero que sabe tocarle Yo sé tocarle el pianero Como se toca el pianero Plim, plim el pianero Chin, chin el violineiro Rácatatrán del tamborineiro Compañero que sabe tocarle Yo sé tocarle el guitarrero Como se toca el guitarrero Para tocar el guitarrero Plim, plim el pianero Chin, chin el violineiro Rácatatrán del tamborineiro Compañero que sabe tocarle Yo sé tocarle el saxofoneiro Como se toca el saxofoneiro Pum, pu el saxofoneiro Para tocar el guitarrero Plim, plim el pianero Chin, chin el violineiro Rácatatrán del tamborineiro Compañero que sabe tocarle Yo sé tocarle el violineiro Yo sé tocarle el violineiro Como se toca el violineiro Rácatatrán del tamborineiro Plim, plim el pianero Chin, chin el violineiro Rácatatrán del tamborineiro Compañero que sabe tocarle Yo sé tocarle el saxofoneiro Como se toca el saxofoneiro Pum, pu el saxofoneiro Rácatatrán del tamborineiro Y bien amiguitos ahora los voy a invitar a formar parte de mi banda A comenzar Música Al mundo entero quiero dar un luminoso hogar Por un balcón donde un cordial les haga despertar Al mundo entero he de enseñar una alegre canción Y todos juntos caminar de la mano hacia el sol Al mundo entero reunir y con todos cantar Y recorrer mirando al sol la senda de la paz Al mundo entero he de enseñar una alegre canción Y todos juntos caminar de la mano hacia el sol Al mundo entero quiero dar un luminoso hogar Un balcón donde un corrión les haga despertar Al mundo entero quiero dar un luminoso hogar Por un balcón donde un cordial les haga despertar Al mundo entero he de enseñar una alegre canción Y todos juntos caminar de la mano hacia el sol Al mundo entero reunir y con todos cantar Y recorrer mirando al sol la senda de la paz Al mundo entero he de enseñar una alegre canción Al mundo entero he de enseñar una alegre canción Y todos juntos caminar de la mano hacia el sol Al mundo entero Himac rowing y prohibiendoendo Al mundo entero the resurrection Y con todos cantar El mundo entero he de enseñar una alegre canción Y todos juntos cantando de la mano hacia el sol Amanecerá nuevos caminos, podrán encontrar Y cada camino será un nuevo hogar, amanecerá Vuelve la luz después de la oscuridad Y hay una nueva oportunidad Y el mundo entero muere unido a pasar Y de la mano llegaremos a lograr Que haya un mañana en el calzado de llamas Donde el idioma se llama libertad Y cada niño es de una esperanza más Por encontrar al fin el nuevo día Cada sonrisa con la estrella brilla Hasta que el cielo se vuelva a iluminar Y así no habrá más soledad Solo con la esperanza podremos llegar Y el mundo entero muere unido a pasar Y de la mano llegaremos a lograr Que haya un mañana en el que el sol brille más Donde el idioma se llama libertad Y cada niño es de una esperanza más Por encontrar al fin el nuevo día Y cada sonrisa con la estrella brilla Y cada sonrisa con la estrella brilla Hasta que el cielo se vuelva a iluminar Amanecerá Amanecerá Las colandinas vuelven A anunciar Que se hace un invierno Y la tempestad Y amanecerá El canto de los niños Crecerá Y si estamos juntos Todo cambiará Todo cambiará Y el mundo entero muere unido a cantar Y de la mano llegaremos a lograr Que haya mañana en el que el sol brille más Donde el idioma Estrella de libertad Y cada niño es de una esperanza más Por encontrar al fin el nuevo día Cada sonrisa con la estrella brilla Y el mundo entero muere unido a cantar Y el mundo entero muere unido a cantar Donde el idioma se llama en libertad y cada niño es una esperanza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.